Esta historia empieza en una luminosa mañana de diciembre. Se acerca la Navidad con sus celebraciones y sus regalos, y el Año Viejo, día en el que todos quieren quemar las cosas malas y tristes del año que se va. El cielo sin nubes invita a los niños a correr y a disfrutar del sol. Las niñas juegan a cocinar y buscan los ingredientes para hacer la comida. No pueden faltar los pétalos de geranios, los pétalos de claveles, las hojas de naranjo para hacer la ensalada, el agüita con flores y unas pocas piedras que serán las papas para hacer la sopa. Pero todavía necesitan otros elementos para que la comida salga mejor. Las niñas recorren todo el patio en espera de encontrar algo nuevo para preparar sus deliciosas recetas. Además, quieren mostrarle el lugar a una nueva amiga, que se llama Yolanda. Ella ha venido ahora porque su mamá tuvo que salir de la ciudad y para que se distraiga con otros niños, la dejó encargada en la guardería del barrio. El lugar es grande y los niños siempre encuentran sorpresas en los muchos cuartos que dan al patio. Una de las habitaciones tiene la puerta abierta y las niñas están atraídas por una luz de colores que se refleja en las paredes blancas. En el lugar hay papel celofán y papel de seda de varios colores. Ahí juega el sol y olas, carrizos y en una esquina la cabeza de una vaca loca. Aquí venden cometas. Pregunta ilusionada Yolanda. A ella le encantan los días con viento porque va al campo con sus papás y sus hermanas a jugar y elevar cometas. Sí, sí, responde una de las niñas. Aquí hacen cometas. Sí, y juegos pirotécnicos, diablillos, camaretas, torpedos y todas esas cosas que te se queman en el año viejo. En una pequeña mesa, que está en una esquina del cuarto, Yolanda ve un plato con una masa fresca. Yo soy la mamá. Dice ella, con la autoridad de ser a sus seis años un poco mayor que las demás. Mientras ustedes cocinan la sopa, yo hago el pan. Entonces, toma la masa entre las manos, la aprieta, la da vueltas. De pronto, el estallido, el estruendo, los gritos, el dolor. Se despierta en un lugar extraño. La rodean doctores de batas blancas. Su padre, su madre y su hermana la miran. Hay dolor en sus ojos. Han prometido no llorar, pero las lágrimas desobedecen y brotan solas. Resbalan por los rostros que pretenden fingir tranquilidad. La niña no entiende nada. Una doctora se siente en el filo de la cama y conversa con ella. Esa masa que cogiste para jugar era pólvora y cuando explotó le hizo mucho daño a tus manos. La pólvora, mi niña, se llevó a tus manos. La doctora respira fuerte y a Yolanda le parece que hay lágrimas en sus ojos. La pólvora se llevó sus manos. Los sollozos de la madre y de la hermana inundan la habitación. Yo te voy a cuidar, ñañita. Dice la hermana y le acaricia los pies por sobre las cobijas. La doctora le quita suavemente las sábanas que le cubre los brazos. Ella ve las gazas, las vendas y el esparadrapo en el lugar de sus manos, pero aún no entiende lo que ha pasado. Las hermanas de Yolanda quieren acompañarla en el hospital, ayudarla, cuidarla. Los papás piden permiso a los médicos y el hospital permite que una de las niñas vaya a vivir con Yolanda. De esa forma, la hermana mayor, de apenas ocho años, se convierte en su enfermera, en su cuidadora, en su ángel de la guarda. Le da de comer, le peina, le arregla y juega con ella. Ahora Yolanda tiene un montón de juguetes. Muchas personas, algunas ajenas a la familia, conmovidas por el accidente de la niña, le han hecho llegar diferentes regalos para que ella se entretenga. Las mañanas luminosas de diciembre se oscurecen y poco a poco Yolanda se da cuenta de lo que ha pasado. Sabe que ha perdido sus manos y siente que con ellas ha perdido la mitad de su vida. Yolanda, antes una niña alegre, bulliciosa y sonreída siempre, se vuelve silenciosa y reservada. El dolor que siente es enorme, las lágrimas llenan sus ojos sin motivo aparente y pasa la mayoría del tiempo triste. Pero un día, a pesar de su pequeña edad, reacciona y piensa que lo importante, más allá de todo, incluso de cualquier dolor, es estar viva. Se da cuenta que no puede desperdiciar ese regalo que ha recibido de Dios y decide seguir viviendo. Empieza entonces a pensar en sí misma y en lo que quiere ser y hacer. Yolanda, alegre pajarito, que perdió la mitad de sus alas, pero que ha recuperado el deseo de volar, quiere ir a la escuela como las demás niñas y le pide a su padre que la matricule. Pero en cada lugar es igual. En todas las escuelas a las que acude para matricularla, recibe la misma respuesta. Mientras los otros niños están en la escuela, Yolanda, que ya tiene nueve años, se las ingenia para jugar sola. Y mientras juega, aprende muchas cosas y jugando hace que sus brazos ejerciten en nuevas destrezas. Una tarde, una vecina maestra de una de las escuelas que no aceptó la matrícula de la niña, la encuentra dibujando en el patio con un pedazo de carbón. La mira durante un largo rato y ve la habilidad de la niña. Se da cuenta de la facilidad con la que mueve los brazos con el fin de hacer bien su dibujo. La maestra habla con sus padres y se compromete a llevarla y traerla todos los días de su escuela. La respalda, la apoya frente a otros maestros que se niegan a recibirla porque piensan que va a ser una pérdida de tiempo para la escuela. Yolanda se siente feliz, está segura de poder y pone todo su afán en conseguirlo. Practica todo el tiempo hasta que logra coger bien el lápiz con sus bracitos y aprende a escribir. Quiere ser igual que las demás, estudia más que ellas. Y para sorpresa de todos, es muy buena dibujante y gana para el colegio dos concursos de dibujo. Sin embargo, se da cuenta de que en la casa todavía depende mucho de su familia. Ve como sus hermanas y su madre pasan todo el tiempo pendientes de ella y tienen que ayudarla en todas sus necesidades. Mamita, no te preocupes tanto, yo voy a aprender a hacer todo y yo solita. Así le dice Yolanda, mientras con gran esfuerzo y ejercitándose de varias maneras, logra hacer por sí misma muchas de las actividades que necesita en su vida diaria. ¡Mira! ¡Mamita, ya puedo comer sola! Un día grita feliz y muestra esa liga que le amarraron al brazo en la cual se ha colocado la cuchara para comer. Al principio riega los alimentos, pero aprende. Todos festejan el día en que ya puede tomar sola la sopa. Poco a poco, los dedos de los pies y los dientes se vuelven hábiles en tareas para los que no fueron pensados y avanza. Cada día es más independiente. Pero no todo es felicidad para Yolanda. A pesar de sus logros, las otras niñas formadas en el temor y la no aceptación a esos que son diferentes, la apartan de sus juegos y no la dejan jugar con ellas. ¡Tú no tienes manos! Le dicen unas niñas. Sí, sin manos no se puede jugar. En este juego es obligatorio lavarse las manos y tú no tienes. Le gritan otras. Yolanda pasa a los recreos sentada en un rincón, viendo jugar a las niñas, cubiertos los brazos con una capa para que no se los vean. A veces, a pesar de lo mucho que le gusta estudiar, ya no quiere ir a la escuela, porque sufre cuando le dicen cosas feas, le ponen apodos, la espían, cuando quieren ver una y otra vez sus brazos para luego burlarse de ella. Pero no está sola. Tiene un amigo que la acompaña siempre. Bartolo. Un muñeco grande, de ojos risueños y generosas manos que la abrazan. Tú eres mi amigo, Bartolo. A ti no te importa que yo no tenga manos. Tú sí juegas. Así le dice al muñeco que le sonríe. A Bartolo le cuenta lo mal que se siente y lo triste que es no tener amigos. Entonces se imagina que Bartolo le cuenta chistes y los dos se ríen. Y por las noches sueña que el muñeco se convierte en un niño de verdad y que los dos se divierten con todos esos juegos a los que las otras niñas no le dejan jugar. Sin embargo, el espíritu de Yolanda es mayor que los obstáculos que encuentra en su camino y logra que todo aquello que ocurre le fortalezca, alimente su valentía, su deseo de superación. Decide ser la mejor estudiante, sobresalir para que todos vean que con su discapacidad ella puede ser mejor o igual que las otras niñas y tener una activa vida estudiantil. Sigue dibujando, canta y forma parte de los coros y las orquestas colegiales. La valerosa Yolanda sigue adelante y se enfrenta a cada uno de los retos que le presenta la vida no solo en su colegio sino también en su casa como aquella vez cuando su papá temeroso de que no pueda defenderse sola y de que alguien le haga daño la esconde, no la deja salir, no quiere que vaya a fiestas. No, hijita, comprende. Tú no puedes salir sola. Te pueden hacer daño. ¿Y cómo te vas a defender? Así le dice su papá y luego le cuenta el plan que tiene para ella. He pensado que lo mejor para ti es que entres al convento. ¡Ay, demonjita! No vas a tener ningún peligro. Yolanda acepta para no contrariar a su papá. Como tú quieras, papá. Al mes, con lágrimas en los ojos, le pide a su madre que la saque del convento. Mamita, ayúdeme. Yo no nací para vivir encerrada. Sáqueme de aquí, por favor. Mi espíritu es libre, libre como el de las aves. Aquí me voy a morir de pena. Su madre, con el apoyo de toda la familia, logra que Yolanda vuelva a casa y tenga una vida igual que la de sus hermanas, que vaya a fiestas, baile y disfrute de su juventud. Yolanda conquista la vida con amor, con decisión y con fuerza y vence una a una las dificultades y los desafíos que le ha puesto el destino. Termina sus estudios con honores y vive esa etapa con alegría. Se enamora, hace un viaje a Alemania y más adelante se casa y tiene tres hijos a los que ha criado bien. El hecho de no tener manos no es para ella un impedimento para desenvolverse en la vida, puesto que cocina, teje, plancha, maneja bien la computadora y trabaja. Dios mío, no entiendo por qué me enviaste esta prueba tan cruel. A veces no puedo más con todo esto. Y tarda mucho en comprender la razón hasta que se da cuenta que el haber perdido las manos la volvió más humana y con mayor capacidad para comprender a los demás porque sabe que si bien ella ha logrado superarse, la vida de las personas que tienen alguna discapacidad no es sencilla por la indiferencia, la discriminación y la falta de apoyo de la sociedad. Yolanda piensa en los niños con discapacidad y sabe que pueden sufrir mucho más que los adultos cuando son marginados o se sienten despreciados por los demás porque no comprenden la razón de este rechazo. Piensa en su propia infancia y ruega para que estos niños sean aceptados por sus compañeros, para que reciban cariño y buen trato, para que no los aíslen y les dejen participar en sus aprendizajes y en sus juegos, para que ellos también sean felices y disfruten la vida como una experiencia maravillosa, como el regalo que Dios nos dio a todos. Los días de Yolanda son ahora luminosos porque siente que está viviendo la etapa más importante de su vida. Atrás quedaron los días de dolor y de pesadumbre porque es feliz sirviendo a la gente. Sabe que tiene mucho que dar a los demás y mucho que enseñar. Su historia es el mejor testimonio de que la discapacidad no es un impedimento para realizarse como ser humano, que es posible cumplir con los sueños y tener una vida buena, digna y hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!